Nuestro desarrollo es más, nosotros las mujeres podemos, podemos, pero si nos apoyan, pero si nosotros dejamos algo y se olvida, se archiva ahí, entonces no hay nada aunque estemos participando y perdiendo el mundo. Así que muchas gracias por la colaboración de cada uno de ustedes y que Dios los bendiga y a la señora también. Gracias a todos y vamos a dejar de tiempo ahí a nuestro Joaquín o a alguna de las orcilleras de allí para seguir con nosotros. Gracias. 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 Gracias.